Comienza la apertura de comercios del giro turístico como restaurantes y hoteles con estrictas medidas de higiene y prevención de contagios de COVID-19 en Playa del Carmen y Puerto Aventuras. Estas acciones acompañan la estrategia implementada por el gobernador Carlos Joaquín González, informó la presidenta municipal Laura Beristáin Navarrete al secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, durante un encuentro virtual que sostuvieron. Torruco explicó que la estrategia actual para impulsar el turismo nacional estará concentrada en viajes por carretera y plataformas digitales como Visit México. Asimismo, apuntó que garantizar la seguridad en los caminos nacionales jugará un papel fundamental para que esta iniciativa cobre relevancia. En ese tenor, la presidenta municipal Laura Beristáin Navarrete propuso realizar reuniones específicas con los alcaldes de México y la Guardia Nacional para implementar estrategias coordinadas que permitan garantizar la seguridad de los turistas y la población, considerar la reducción en las cuotas de las casetas de autopista y trabajar con las comunidades para impulsar la oferta turística y cultural de los municipios. Con imágenes de Joel Satt para Notivision, Edgar Olivares.